Música Álvaro López, Asociación de Agaña Álvaro Antonio Ful Andrés López López, Asociación de Agaña Álvaro Azul, Pesado, Andrés López, Juan Solís, Luis Quintanilla Ajudan a Pesaje Ajudan a Pesaje No finaliza ni Dios Que no finaliza ni el taco Que no finaliza ni el taco Andrés López, Luis Quintanilla No finaliza ni el taco 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 Andrés López, Luis Quintanilla No finaliza ni el taco No finaliza ni el taco Andrés López, Luis Quintanilla Andrés López, Luis Quintanilla